Las marcas, listos, a hornear. En el episodio anterior, la temperatura y el tiempo lamentablemente dejaron a Kenia fuera de la competencia. Aquí es donde tengo que decir cosas, ¿no? Espera. Estamos en una instancia decisiva y hoy conoceremos a las celebridades que se convertirán en los finalistas de El Gran Pastelero Bake Off México.